Mira, ¿y lo viste? ¿De qué se trata tu deporte de troglodita? Un, dos, tres. ¿No es deporte de pandilleros de artes marciales mixtas? No pierdas de vista. Claro que no. ¿Ves este cabrón? Mira, 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 mira con la otra. Aquí no tienes nada que temer, Brandon. Aquí vienes con el dios del internet. Aquí todos se cuadran. All right. Cualquier autoridad. Doble fila, por favor, no me estorben. Gracias. ¡Brandon Morano! ¡Brandon Morano! ¡Brandon Morano! ¡Go! ¡Oh, eso es! ¿Cómo estás, Brandon? ¡Güey, qué locura estar aquí contigo, eh! Yo te digo, yo soy súper fan tuyo y no te vayas a volar tanto. Pero sí soy muy fan tuyo. No, no te preocupes. Acuérdense, yo soy un dios. Todo el mundo me admira. Ya estoy acostumbrado. Claro que sí. Está bien chico, ¿cómo subes en la camioneta de la grúa y todo? Ah, piensas que lo grabamos allá como tus pinches vecinos, ¿eh? No, güey. Aquí, mira. Ahí está, con volantazo y todos. Los de atrás. Cuidado, cabrón. No mames. Tu guardaespaldas, ¿qué artes marciales hay? ¿Cómo es el guardaespaldas de un campeón de la UFC? ¿Qué necesitas tener? Yo los voy cuidando, güey. ¡No, güey! No, el bato súper chido, güey. Me traje en chinga y se pone acá para el pecho, güey. Para que se vea el chingón y eso. ¿Cuánto mide tu guardaespaldas? Ay, cabrón. ¿Un 80, un 85, algo así, no? Más o menos. Bueno, tú que mides 1.30, no hay tanto pedo. Híchale, 25. ¿Cuánto mides, Brandon? ¿Me miden? No, no. De alto, no de largo. De largo yo te digo un metro. 1.70. 1.70. Así es. Para los que no sepan qué pedo con los deportes, este, pues de pandilleros, déjenme decirle. Qué amor eres, güey. ¿De qué estás diciendo, güey? ¿No es deporte de pandilleros y de artes marciales vixtas? ¿Qué te puedo decir, güey? De pandilleros. El Brandon Moreno es el primer pinche mexicano que gana un campeonato de la UFC en el pinche planeta. O sea, le tuvo que ganar a los más chingones del pinche mundo entero y se convirtió en el primer campeón mexicano que existe en este deporte. ¿Y sabes algo? Al güey que le gané ahorita es el dios de la guerra. Entonces dije, ay, pedo, el pinche dios pedoro del internet. Y dije, ay, pedo, no pasa nada. Le permitiste un pinche a Rimón y ya te dijo, ay, muere. A Rimón de Chile, como dice Franco. Exactamente. No, güey, la neta, el vato está durísimo. Está durísimo. Esta fue pelea de revancha. Peleamos en diciembre pasado y nos dimos con todo. De hecho, fue candidata a pelea del año. Ajá. En 2020 y ya, pero no, esta ya... ¿Y cómo quedaron? ¿Empato o te ganó? No, empatados. Empatados, empatados. Madre, está cabrón, güey. Y ya en esta pelea pues lo dominé, lo dominé completamente. Y este es como, o sea, en tu peso, el equivalente a tu peso en el box, es difícil que se dé un knockout. Y entonces, pues, porque aguantan más ching, güey. Pero en UFC también está igual de difícil o aquí sí puede haber, este, knockeadas. Hay más formas de poder lograr knockear algo. Lo puedes tumbar y cargar espacio y meterle un chingazo de arriba para abajo. Y el putazo de... Impactarlo. Hay más formas de knockearlo. Obviamente en el boxeo, en el boxeo como las otras masivas mixtas es lo mismo porque somos chiquitos, no cargamos tanto pinche calibraje. Ajá. No mames, güey, yo soy peso completo, cabrón a huevo. Pero porque yo tengo pelucho en el estuche, tú no. ¿A qué lado tengo? Tú te lo rasuras. No, sí tengo. A ver, ¿dónde está? Al huevo que te tengo. No sabes lo que estás diciendo. A ver. Enfócale bien, güey. No mames, ese... Mira. Como de puerto. No ocupo más, güey, sobran. Estos están... Te lo rasuras, no te hagas. La verdad es que la vez pasada, Brandon, yo te noté como que ganaste de pura chilipada. Va, va, se vale. Y por eso, tu dios, el dios del internet, va a enseñarte algunas técnicas especiales para que... No vuelva a pasar eso de que la vayas a cagar, o de que te vayan a echar a perder o algo así. Suena muy interesante eso. Suena. ¿Te gustaría rifarte un tiro para que sepas cómo está el pedo? Te voy a dar algunas técnicas. Güey, no somos del mismo. ¿Para que ganas? Ay, no, pero no me vas a estar cargando el pito tampoco, no te va a salir una hernia. Te voy a decir cómo le vas a dar a los que estén de tu pelo. Va, me gusta, me gusta la idea. Bueno, vamos aquí, tengo una propiedad aquí, un... ¿En qué juegas? ¿En qué te gusta pelearte? ¿En la calle? ¿En el lodo? ¿En octágono? ¿En cuadrilátero? ¿En qué? Pues me ha ido bien en octágono. Octágono, va, va. Me ha ido bien en octágono. Quiero un octágono al señor, vamos a darle un octágono. ¿Sí o no, muchachos? Tú me dijiste, ¿qué me dijiste, Brandon? Quiero un octágono. Ah, pues entonces ahorita te consigo. Un dios dadivoso tenemos, ¿no? Un octágono, un triángulo, ahorita vemos que te chingas, te consigo. ¿Cuándo vuelves a defender tu campeonato? Si todo sale bien, yo creo que peleo en noviembre. Hola, ¿de otra vez? Es el plan ahorita. Estoy sano, estoy súper bien, hortando con los medios y todo ese rollo, pero después de eso pues ya me regreso al gimnasio. Pero luego puede pasar que si tienes una... Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Que si tienes una herida chingona que tienes que sanar. Tienes una lesión o algo, tienes que sanar. Pero te digo yo, pues la otra pelea no me pasó realmente nada. ¿Qué chingadaso ha sido el más fuerte que te hayan metido? Que me hayan metido. Ajá. Mira, no recuerdo, pero si he salido así, por ejemplo, con los ojos hinchados. Horribles. Cerrados. De hecho, esta última pelea, de pura chingada, pero me dio un codazo de abajo para arriba, así, pum. Yo lo tenía en la guardia, estaba arriba de él. Y me hizo, pen, y me alcanzó a pegar aquí así, y como que la sangre bajó al ojo. Y te era una pinche. No mames. Un tomate aquí así, horrible. También una de las técnicas que fue la que utilizaste, es la del rendimiento. Eso. Someter a alguien. Sometimiento. Así como yo le hago a las hermanas de Munch, la someto. Pero consensuado. Consensuado, claro que sí. Me dice, someteme, escorpión. Sometemelo todo. Aclara eso ahorita. Ahorita no estamos para someter personas nada más porque sí. No, me lo piden. Sometemelo. Casi me dicen yo qué culpa tengo. Ah, bien, nada más. Ok. Perdóneme, señor. Ah, ¿viste? Discúlpeme. No que no. Mira nada más. Mira, tengo una instalación aquí. Esta es bien. Hola, ¿cómo están? Con permiso, con permiso. ¿Cómo están? Mira nada más. Mira. Es la primera vez que lo he hecho aquí. Yo soy un sillín de Ciudad de México. Señores, un gusto. Un gusto. Con permiso. La propiedad del señor. Yo vengo con él. Traigo uno de mis chavos. Vengo con él. Me las cobramos, güey. ¿Cuánto traes? Cien, cien baros. No hay pedo. Te lo vengo, güey. Te lo voy a dar, güey. Pues sí, vende. ¿Cómo crees que saco para la gasolina? No das, pindijo, güey. Güey, ¿qué le haces caso, güey? Ahí está, huevo. Monedero. Tómatela. Con permiso. Eh, señores, ¿qué va a estar? ¿Qué va a estar, querido? Gracias, soy campeón. toda la gente aquí me admira porque fui campeón claro claro que sí explícale a la gente va que va de qué se trata tu deporte de troglotita de qué pendejo estás la neta si entiendo entiendo el punto que sí se ve medio impactante el hecho de tumbar a un cabrón y darle todo bien el piso lo comprendo por una vez que ya te metes a la disciplina hasta el jiu-jitsu brasileño los diferentes estilos de lucha que hay el boxeo el muay thai todo ese tipo de cosas puedes usar la técnica que sea para agarrarte a putazos ese es el chiste si simplemente no te salgas de las reglas que hay un reglamento unificado se dice es que no es lo mismo artes marciales mixtas a lo que alguna vez se conoció porque no es la palabra exacta como el vale todo cierto así empezó exacto pero no es cierto que se vale todo que no se vale dentro de todas las posibilidades que tienes que puede llegar con lo que sea en el piso no que que no puedes hacer güey al principio se valía todo el deporte empezó en el 93 y ahí vamos pegarnos un tiro tuyo fácil tú te metes a youtube y ves peleas de antes que eran sin pesos y sin reglas gente pegándose en los bajos estaba pero obviamente con el paso del tiempo y para que se pueda regular bien el deporte se hizo un reglamento en el cual pues si no hay golpes a la nuca no hay piquetes de ojos no hay golpes a las zonas blandas en ciertas posiciones cuáles son las zonas blandas los huevos nada más o hay otras una vez me pegaron el pito y dices durego igual no mames pues directo así pues es que el problema es que te lo metes así como te lo acomodas como goodbye horses por eso te dolió no estamos preparados para esto pero bueno dime cuáles son los basics los básicos para ti según tú para mí según tú le sabes bueno yo soy boxeador me gusta mucho el boxeo a los básicos para mí básicos de boxeo pero si viene el pateo y los codos que están chidos preparados y así está preparado no mames yo estoy cabrón o la puerta ten cuidado si me pegas te puedes lastimar ok ten cuidado tendré mucho cuidado lo prometo te hago entonces vamos vas a cubrir tres golpes ok vas a tapar este golpe el recto lo vas a bloquear vas a pagar esta mano aquí ok a las 100 entonces este lo tapas este lo cubres y este y este lo cubres aquí vamos a meter la patada que eso es una combinación súper básica ok va a ser un dos tres vas a sacar este pie un poquito para agarrar ángulo no no lo pongas un poquito porque te va a doler más ponlo duro palos de enfrente un dos tres saco el pie y patea su pinche madre no te lastimaste pendejo un poquito pero estoy bien es que eso no sirve de nada claro que no pues nada más te lastimas te vas a dar comida técnica chica mira y lo viste pendejo esa es la mejor técnica nada de la técnica cabrona te lo comparto ok y no te hizo cruz tenemos que pegarla no te hizo cruz una patada una patada porque golpe ya a esta a esta a esta güey no le saque oye sencillo te di con la espinilla hay más zonas prohibidas hay más zonas prohibidas sí pues te digo la nuca los no puedes picar los ojos no puedes meter los dedos a la boca porque está la lucha pero no creas que no puedes meter el dedo otra es patear un poquito más abajo patear aquí en esta área muchas veces cuando ya tiene rato peleando esto agarras callo y ya soportas el dolor pero este músculo está muy blando y duele o sea es más difícil que agarras ese callo y por ende ocupas menos patadas para poder castigar a ver dale que igual ponte aquí ah sacate la mierda sacate la mierda no sabes soy muy rápido lo sacaste soy muy rápido buena defensa esa es una defensa sabes no pierdas de vista claro que no esa es esta mano mira mira con la otra mira mira con la otra ¿viste? ¿ya te lo aprendiste? ¡estúpido! ¿cuánto tiempo tienes en este deporte? profesionalmente profesionalmente tengo 10 años practicando tengo 15 empecé a los 12 años en 2006 y como profesional empecé en 2011 a los 17 años ahora tienes ahorita 26 tengo 27 27 años así es y llegaste a ser campeón cierto ¿eso es una edad promedio o estás muy chamaco o estás ya muy anciano para haber sido campeón? mira poquito joven poquito joven el récord es 24 años ahora un John Jones ganó el campeonato a los 24 años es peso semipesado él ajá también ha habido gente a mi edad también que lo ha ganado entonces estoy un poquito abajo abajo de la media ¿cuándo se le acaba la carrera profesional a un cabrón de la UFC? promedio promedio por ahí de los ¿puedes durar como el Conejo Pérez hasta los 55 años? no 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 ni de chiste wey hay muchas hay muchas lesiones aquí diferentes wey hay lesiones de rodillas hay lesiones de espalda por la lucha ajá entonces 35 o 36 años ya van de bajadita ok ya pateamos podemos hacer los codos no es que los codos no te puedo tirar fuerte porque a pesar de que seas un dios ajá te puedo cortar y eso no te va chido los de acá ajá entonces ese es el puro movimiento aquí no ocupamos meternos tanto ni nada de hecho ese es el codo en el juego en el corta distancia ok muchas veces que estás pegando y el wey se hace en concha ajá por ejemplo imaginemos que estamos haciendo pa 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 pan el wey se en conchó de aquí en corto es el puro movimiento del hombro no mames eso eso no se vale wey que pedo pinches deportes no mames no tienes chacos una pinche ajajaja un pinche un pico wey no mames wey yo soy un salvaje yo no estoy correctamente hay espadas nada más hay para que nada no pero que pasaría para los guantes los guantes si a huevo que pasaría para la gente por ejemplo con ustedes que ya se hacen así como que se trenzan en el piso ya nada más les queda es cierto que nada más les queda como opción hacerse bolita ya no entonces como lo haces de muchas maneras a ver yo te tengo en el piso ay 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 que prefieres estar en el piso yo estoy en el piso lo que tu quieras dime tu que quieres tu estas en el piso yo abajo si porque es más difícil ok va yo estoy aquí abajo entonces el clásico de de que te estoy a ganar ajaj esta es la primer defensa esta puede ser una en las rodillas o en las caderas ajaj para que mis piernas hagan un tipo de escuadra y no puedas cerrar la distancia y pegarla pero si te quito así el me regreso cual es tu especialidad siempre supongo que tienes una favorita no si wey osea yo soy de esa generación nueva que empezó con todo osea que empezó haciendo artes marciales mixtas en general ajaj antes no era así antes era el boxeador contra el karateka o el jiu-jitsu brasileño contra un judok algo así antes era así ahora no yo soy de esa generación que empezó con todo obviamente hubo un tiempo en el cual me enfoqué no vas a chocar no ni madres aparte que podemos perder jajaja ah esto yo soy inmortal tu tienes un pedo hubo tiempos en los cuales me enfoqué muchísimo en el jiu-jitsu brasileño la pelea ras de lona en los sometimientos y fui muy bueno y gané muchas peleas de esa vía ahorita me especialicé mucho en el boxeo ajaj creo que ya soy un peleador mucho más completo que por ejemplo la pelea pasada de un pinche jab tumbe al vato en el primer asalto hola es que luego así en dos segundos pum se trenzan y ya se quedan ahí en el piso wey vas no mames rompase bien la madre unas pinches patadas unos pinches jab pasan muchas veces claro que sí es parte del deporte obviamente por eso también hay peleadores más espectaculares que otros ajaj que son más gustosos para la gente que les gusta verlos pelear más que a otros hay áreas en las cuales por ejemplo te enfrentas a un peleador especialista en la lucha que su juego es nada más hacerte una llave hacerte una llave o controlarte solamente e irse a la decisión y ganar eso es aburrido para el público si esta de hueva lo comprendo completamente si te tengo aquí y aquí no ves ya tira te voy a hacer como le hizo el pinche no 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 perdona no te quiero lastimar no te quiero lastimar no te quiero lastimar hay un ejercicio en defensa personal que te pueden así ajá y el tipo de arriba da vueltas alrededor tú lo que tienes que hacer es nunca darme nunca darme a este ángulo ok se mueve para acá se mueve para acá se mueve para acá y eso es muy básico esta defensa personal está para una persona normal y los huevos aquí puh me puedes meter en un huevo ajá en la calle y eso que pasa me puede doler me puede doler eres campeón de la UFC el primer mexicano campeón de la UFC históricamente los mexas somos buenos para los chingadasos todos los chingadasos porque eres el primero en esta pinche disciplina de ser campeón ay wey que buena pregunta tienes porque soy un camón ajá ¿estoy bien chingado? no pero porque soy una pistola No, güey, o sea, entiendo que de ley los mexicanos sabemos tirar trancazos, eso es un hecho, ¿no? Obviamente el judicio brasileño, la lucha todavía no está tan desarrollado como quisiéramos en el país, como lo es en Estados Unidos, como lo es en Brasil, como eso ahorita en rusos, pinches rusos, salieron debajo de la tierra un chingo y están durísimos todos. Están cabrones, ¿no? Entonces, tenemos cubierto la pelea de pie, que eso, o sea, somos buenísimos para eso, que nos ha faltado un poquito en las otras áreas que te comentaba. Y yo he podido ir a adquirir conocimiento de Estados Unidos mucho, o sea, yo vivo en frontera, he entrenado en San Diego, he entrenado en Colorado, en Las Vegas, en Los Ángeles, en Arizona también, y he podido traerme todo ese conocimiento para Tijuana y para el país, es el plan a futuro. Claro. Y pues, que se desarrolle más al igual, porque, güey, tenemos campeones de box en chingo durante años, en los Olímpicos, güey, con el pinche Taekwondo medalla, es un chingo, güey. Y aquí, güey, este deporte que es relativamente nuevo, pues no hay tantos peleadores mexicanos que estén ahí como, este, brillando. Karim Velázquez, que es México-americano, fue uno de los primeros que puso la banderita de México por ahí, este, en el mapa, ¿no? Sí, ¿no? Y la neta, no, mucha gente como que lo toma como un mensaje un poquito de desunión, ¿no? Como decir, no, es que él nació en Estados Unidos y él no cuenta, esa no es mi intención para nada, o sea, el hecho es que, pues sí creció, pues, diferente, ¿no? En el sentido de que, o sea, becas escolares, allá desde la primaria encuentras lucha, o sea, el diálogo, puedes encontrar buena base de lucha, puedes desarrollarte mejor y, pues, obviamente no hablemos de los apoyos gubernamentales, de los patrocinios de grandes empresas, pues no los tenemos. Y tú vienes desde abajo comiendo cacas, que era necesario, comiéndose los moquitos. Abuela, yo me acuerdo que me llegó hablando con sus pinches moquitos, ¡Es campeón! ¡Enséñame a pelear, usted bien pendejo! A ver, ¿cuál es la diferencia entre un deporte y ya para la gente de defensa personal? ¿Qué consejos le darías a la gente para que se pueda defender chido? Mira, ¿sabes algo? Por eso yo, a la gente que enseña pura defensa personal, yo la respeto porque es bien diferente. Yo estoy preparado para pelear con alguien que tiene la misma preparación que yo. Y cambia un poquito. Yo lo que les diría es que no se pelean para empezar. Es malo, pero eres a la calle, nada más te raspas, no te pagan. ¿Por qué discutir lo que puedes arreglar a putazos? Primera opción, irreal de Brandon Moreno, no se pelean. Segunda opción. Segunda opción, ¿sabes boxear? Boxealo. No te pelean, no es el mensaje que era acá, no. El cinturón es de mentiritas, ¿no? Mira, ese cinturón que trae ya el... ¿A poco traes este cinturón? Ah, el pinche, yo lo tengo hasta el suelo, güey. No mames, a ver, ¿cuánto pesa? Ah, cabrón, se pesa. Más que una pinche, es una pedora que me tiré hace rato. ¿De qué está hecho el pinchecito? Güey, esta es una réplica, este es metal, pero el chido, pues, es chido de neta. ¿Neta? ¿Es de gorón? Dicen, dicen por ahí. A ver, pero descríbenos, ¿qué tiene un cinturón de la UFC? Güey, pues, mira, tiene todas las banderas de los campeones que han, que, pues, han sido campeones de UFC, Valería Revenancia. Ah, qué cabrón, güey. De hecho, esta es la mexicana por Caín. Es de San Pierre, por ejemplo. Este es de Camerún, cabrón. Güey, ellos dicen, lo que me querías que despecieran toda la pinche águila aquí. Pues, es que, güey, es verde, blanco y rojo, no blanco, rojo y verde. Yo pienso lo mismo, güey. UFC, no mames. Yo pienso exactamente lo mismo, güey. Pues, bueno, aquí, cada, esto está súper chido, porque cuando lo ganas, te lo dan con este diamantito. Cada vez que lo defiendes, le van poniendo otra gema. Ah, qué chingón, güey. Roja. Pa, 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 pa. Y ya, pues, lo vas llenando y todo. ¿Y qué te puedo decir? Pues, este está, este está bien bonito, güey. Es la pura réplica, la neta. Qué chingón, tan grandote, siendo campeón y llorando en televisión internacional. Güey, qué locura. Pero, de hecho, no te voy a mentir que me gustaría que fueran mis pinches fotos acá con el cinturón de bien macho. Ah, güey. Pero no, pues, mi amor, así salió pescado. Chillando. ¿El speech fue que te ganó la emoción o que más bien dijiste mejor en español? Mira, para serte bien sincero, sí manejo el inglés y sí puedo aventarme un speech en inglés, pero, o sea, yo quería que el mensaje fuera para los nexas, ¿no? Ay, güey, güey, los gringos no sabían ni qué pedo, pero... No sabían ni qué pedo, yo estaba gritando, güey, estaban bien contentos todos, güey. Sí, es una opción. Cuando no eras tan profesional y tan pinche de hueva así de que no se peleen, ¿eras peleanero? La verdad es que no, güey. Hay muchas historias de muchos peleadores, no sé, en el boxeo, en artes masajes mixtas que decían que de niño eran peleaneros. Yo no, yo no era peleanero. ¿No? Era muy hiperactivo y me gustaba mucho jugar. Pero a ver, ya que la gente sabe, ahorita eres muy famoso, pero en el barrio que la gente sabía que te peleabas y demás, ¿no pasó que te querían retar y que se sentían? Solo una vez, una sola vez. Ajá. Digo, yo antes jugaba mucho fútbol, fui a jugar fútbol en una cancha cerca de mi casa ahí en Tijuana y un muchacho llegó de repente, medio de la calle, muy de barrio. ¿Y te llegó así con todo? Pues quería entrar fuerte a la barrida y de repente así como que te cargaba de más el cuerpo y así como que, ¿qué está pasando? Ajá. ¿Por qué estás molestando así? Entonces el tipo una vez le quitó el balón y se va a reír el feo, pero como se lo quitó tan chido, el vato salió volando para allá por el suelo y se levanta bien encabronado. Y dice, no, que no sé qué, que tú, no sé qué, no me acuerdo qué le respondí. Yo estaba nervioso porque yo no estaba acostumbrado a pelarme en la calle, no me gustaba, o sea, yo no me gustaba. Pero yo ya sabía que estaba en problemas, que estaba en pedos. Entonces yo subí las manos y el güey cuando vio que subió las manos, como que también se puso en posición de pelea y nada más le dice, pum, y el güey cayó al suelo. Pero yo, la verdad, güey, yo no me sentí chido, güey, la verdad no me sentí chido golpear a una persona que no sabe. Es que es bien peligroso, cabrón. Yo, y ahorita lo veo mucho eso, o sea, ¿qué pasa si lo golpeo? Se golpea la cabeza, se muere. Eso también, le pasó a un cabrón, ¿viste? A un artista, ¿no? A un actor, güey. Eso está bien feo. Que se están haciendo de palabras. Es que, mira, ahí está, ya llegamos a un punto en común. Sí. Se hace de palabras con un taxista en un pinche semáforo. Seguramente el taxista no le dijo cosas bonitas, pero se clavó, se enganchó, se baja, le pega. El güey le rebota la cabeza en el sur y se muere, güey. A mí me da mucho miedo eso. No mames. Eso puede pasar fácil, sencillo. Entonces la lección es, no se peleen, pendejos. No se peleen, es de verdad, este güey está jugando, pero no se peleen. No, yo no estoy jugando porque para mí es como un niño este güey. Bueno, a estas lecciones les damos porque somos los campeones, güey, y somos los más cabrones del mundo. No se pierdan en noviembre la revancha, ¿dónde va a ser? ¿Cuál revancha? No, no va a haber revancha, el próximo retador. ¿Qué va a ser el próximo retador? No lo sé todavía y no sé todavía la fecha exacta, pero esperemos que sea en noviembre la próxima pelea. ¿Y así si te van a poner peleadores chingones o como luego? ¿A quién no le ponen peleadores chingones? ¿Ok? Pues tú me estás diciendo que el canelo es un pendejo. No he dicho de chiste, ni de chiste, ni de pedo dije eso. Pues para cualquier pedo que tenga a Braznos Moreno en el futuro, quiero darle el poder del dios del internés. ¡Ah, tu madre! El poder del dios del internés. Ahí está, ahí está. Del dios del internés, carnal, muchas gracias, está muy bonita. Para que cualquier, para que cualquier, para que cualquier, a la próxima vez que entres, entres así del peluche en el estuche y ya no más. Yo tengo peluche en el estuche, así que. Ah, güey, ¿y qué más mexicano que el rostro de un dios? Huevos. Huevos. No. Y así, güey, ya, para que te crezcan huevos. Claro que sí, sí, me voy a dejar que sea el bello público. ¡Chingón! Ahí está nuestro campeón, Brandon Murano, aquí con el pinche escorpión dorado, que lo sigan en sus pinches redes sociales para que se vaya al pinche cielo. Al cielo mundial. En Instagram, como de Assassin Baby. Mira, sí tengo Twitter, pero la Tani le uso a veces, entonces ahí, lo pueden seguir si quieren. ¿Quién te puso de Assassin Baby? A ver, el anunciado. Cuando, güey, imagínate, o sea, ahorita ves, yo sé que no es como que soy el más impresionante cuidador del mundo, pero imagínate a los 17, güey. Sin tatuajes, con menos músculos, sin nada. Debuto a los 17 años. Estaba súper chiquito. Me acuerdo que iba caminando para hacer mi debut profesional. Y toda la gente alrededor me dice, no, se equivocó. Llévenlo para el kinder y su pinche madre. Y yo bien ardido, güey, bien enojado, cabrón de putos. Y bien nervioso porque era mi debut profesional. Iba caminando. Y el anunciador, sin pedirme permiso, me dijo, Brandon. Me puso ahí de Baby Assassin. ¡Brandon, de Baby Assassin, Moreno! Y en ese momento, güey, yo no te di permiso, güey. Yo no te di permiso de que me dijeras así. ¡Brandon, de Baby Assassin, Moreno! Pero así me... Pero si te gustó. Pues mira, se me quedó. La gente me empezaba a decir. Me fui acostumbrando y... Sí, ahorita ya. La tengo mucho cariño. Ya estás sin Baby ahora. Ah, güey. El bebecito asesino. ¿Qué hubo le? ¿Estás de acuerdo que este me lo manejo más yo que tú? No te queda. No mames. Claro que así me queda. Sí, te cerró, güey. Ahí está, güey. Te cerró. Te dije que... ¡A huevo, güey! ¡No te cerró! Lo sostengo con mi pene, güey. ¡No te cerró! ¡No te cerró! Ahí está. Chido, nos despedimos con el grito de guerra. ¿Te lo sabes? ¡A huevo! Yo también tengo peluche. ¡Una! ¡Claro que tengo! ¡Para! ¡Una, dos, tres! ¡Pelucha de la estuche! ¡Jajajaja! Así vamos a rompernos nuestro... ¡Órale! Un chivaco. Pérame. No te distraigas. 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 Sí, mamí. Cuando se hacen los careos, ¿qué tanto te acercas tú, Juan? No, güey. Yo no me acerco para nada, güey. Qué cómodo momento, güey. Pues es que, güey, se ven ya bastante... Digo, muy incruyentes, pero... Como que ya disfruta cada vez acercarse. Hay gente que se ha besado, güey. ¿Sí? Que le sale dando un beso y no sé qué pasa, güey. Como que el ambiente es tan tenso que de repente están así... ¡Uhh! Y dicen... ¡Uhh! ¿Nunca te han dado un beso así? No. No quiero que salga, pero no te enamores, güey. Este, nunca te... Nunca te han echado pleito así en las... ¿La última pelea? Sí. Sí. Estaba en la conferencia de prensa, nos pusimos frente a frente. Yo estaba súper relax, pero el tipo de repente, como que... Para vender la pelea o algo... ¡Pum! Me empujó bien, cabrón. Y dice... ¡Ey! ¿Qué pasa? No mames, pendejón. Así para esto, güey. No mames, hasta que tiene cara de hombre, el cabrón. ¡Pendejo! ¡Pum! 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 ¡Pum!